¿Qué es la Universidad Estatal de San Petersburgo? ¿Qué es la Universidad Estatal de San Petersburgo del 2 al 4 de octubre de este año y del que también participará CLACSO? Hola, Víctor. Hola, buenas tardes. Que sí, efectivamente el Congreso que tenemos ya tiene una historia de más de dos décadas porque empezó en 2003 con el otro nombre, San Petersburgo como ventana a Iberoamérica y ya luego hubo un descanso de unos años y ya luego hemos establecido la tradición, teniéndolo cada dos años y ahora tenemos el tercer, que formalmente es el tercero, pero de hecho es el cuarto. Y ahora que recibimos un apoyo fuerte de parte de CLACSO, de CERISAL y logramos reunir las tres redes más importantes latinoamericanistas, la de CLACSO, que con más cobertura tiene en América Latina, el Consejo Europeo, va a venir el representante de LASA y va a estar el presidente de la Federación Rusa de Estudios Siberoamericanos. Así que vamos a tener un Congreso que reúne casi todos los especialistas rusos y muchos latinoamericanos. Vamos a tener una representación de más de 30 países. ¿Cuáles son los temas que convergen en la agenda actual entre América Latina y Rusia? ¿Cuáles son las nuevas alianzas que se pueden establecer en este siglo? Bueno, para Rusia, América Latina hoy día tiene importancia desde dos puntos de vista. Uno obviamente es punto de vista económico porque Rusia sigue teniendo comercio relativamente alto con Brasil, con Argentina sobre todo, últimamente está aumentando el comercio con México. Pero aparte para Rusia, América Latina es un socio en una búsqueda de lo que se llama mundo multipolar. Lo que empezó desde finales de los años 90 cuando el grupo Río, al mismo tiempo que Moscú, había condenado a los bombardeos de Yugoslavia por la OTAN, como unas cosas que no correspondían a las normas del derecho internacional. Moscú y Rusia de un lado y América Latina de otro no necesariamente siempre tienen la misma postura hacia tal o cual problema de relaciones internacionales, pero tienen un criterio que muchas veces es común. Es el intento de formar un mundo multilateral y basado sobre derechos internacionales, donde la ONU y los mecanismos internacionales son los que tienen palabra finales y no algún país que decide por todos. ¿Cuáles son las perspectivas de integración a los BRICS integrados por Brasil, Rusia, India, China y Sudáfrica? Las posibilidades de integración de Argentina y México a esta gran alianza de las cinco economías emergentes más importantes del mundo. No lo veo difícil, aunque formalmente en la última cumbre de los BRICS en Xiamen, en la ciudad china, habían anunciado que el grupo podría aumentarse hasta 35 países socios. Lo veo difícil por dos razones. La primera es que no todos los países que pueden ser socios son economías emergentes. Y ni hablar de que dentro de los BRICS varias economías emergentes están en crisis, como Brasil, y Rusia tampoco está en posición de economía que sigue siendo emergente. Tienen también sus problemas económicos. Pero la otra cosa por la cual lo veo difícil es que los cinco países de los BRICS tienen una postura más o menos semejante sobre la necesidad de formar un mundo multipolar. Respecto a México y Argentina, por ejemplo, sí tienen esa postura, pero México y Argentina, Argentina últimamente, México desde hace tiempo, tienen relaciones de sociedad demasiado cercanas con Estados Unidos. Eso puede molestar dentro de los BRICS a ser parte del equipo. Pero los dos países tienen que encontrar su lugar dentro de América Latina para convertirse en los socios de los BRICS. Los problemas económicos no son lo más importante, pero también hay que tenerlo en cuenta. Claro, no es solamente una alianza económica y comercial. Sí, bueno, eso no es alianza en contra de alguien. Es alianza a favor de formar un mundo distinto que donde hay un mundo policéntrico. Una alianza que sería solamente anti-estadounidense, anti-europea, no sobreviviría porque es una idea destructiva. Hay que encontrar algo que une con el fin de construir algo mejor. Y más allá de los BRICS, ¿cómo ves actualmente esta relación estratégica entre América Latina y Rusia en este mundo multipolar? Ana, últimamente se habla mucho sobre el regreso ruso a América Latina. Para mí no es un regreso porque no es la repetición del modelo antiguo soviético cuando eran relaciones más o menos ideológicas con Cuba como un bastión, una fortaleza de la influencia soviética, luego Nicaragua. Hoy día es algo diferente, que sí hay países que están más cercanos a Rusia por la semejanza en las posturas ideológicas, pero Rusia hoy día es una economía de mercado y políticamente no tiene ninguna ideología estatal. Hay socios en economía, hay socios en política, entonces es una nueva ligada de Rusia y América Latina donde la economía del mercado sí vale y al mismo tiempo está buscando países que puedan compartir un punto de vista. No necesariamente siempre igual, por ejemplo, hay países que apoyaron a Rusia en la crisis con Ucrania, hay países que condenaron la postura rusa, pero no por eso que disminuyó el comercio con esos países. Rusia tiene relaciones muy buenas con Colombia o con Perú que no han apoyado a Rusia en ese aspecto y relaciones muy buenas con Venezuela o Cuba que sí han apoyado a Rusia. Entonces, ese es un nuevo tipo de relaciones, no es un intento de regresar a los tiempos soviéticos. Justamente un momento de reflexión a partir de que se cumple ahora, se cumplen 100 años de la revolución rusa. En ese contexto, volviendo un poco a esta respuesta tuya, ¿cuáles fueron los principales efectos, influencia política en los movimientos revolucionarios latinoamericanos de esa revolución y cuál crees que es este nuevo tipo de relación? Yo destacaría más consecuencias sociales, no tanto las consecuencias políticas, porque sí, obviamente, hubo un impacto en la izquierda latinoamericana, que surgieron algunos grupos y partidos que querían afiliarse con la internacional comunista. No era solamente gracias al apoyo soviético, obviamente tenían sus propias raíces muy fuertes en la realidad latinoamericana, pero más importante era el impacto social, que lo que hoy se llama nacional reformismo, lo que hoy se llama legislación laboral, a lo mejor no hubiera existido en la escala que hoy día tenemos en América Latina, sin la influencia de la revolución rusa, porque también era un modo de contener el descontento social. Si nosotros, los gobiernos, no haremos reformas desde arriba, lo van a hacer como una revolución desde abajo. Entonces, en muchos países decidieron conceder derechos laborales, sociales, para que no se repitiera algo parecido a la revolución rusa. Entonces, en cierto grado, el progresismo de hoy en América Latina es una herencia también de la revolución soviética. ¿Cómo es actualmente la producción de las ciencias sociales en Rusia sobre América Latina? ¿Qué le interesa a las ciencias sociales rusas sobre América Latina en particular? Bueno, hay varios centros que se especializan en cosas diferentes. Los centros, un centro histórico es el Instituto de América Latina de Academia de Ciencias, que se fundó después y gracias al interés emergido después de la revolución cubana. Hay otros centros que son universitarios, que son más chiquitos, pero últimamente van cobrando la fuerza y de hecho van ganando el terreno en Sudamérica Latina. Y hay centros independientes o gente que trabaja por su propia cuenta. Los temas que interesan por el momento son varios. A muchos les interesan los procesos políticos, qué nuevos tipos de relaciones, qué nuevos tipos de modelos puede proporcionar América Latina para el mundo y para Rusia. La semejanza de los procesos sociopolíticos, el modelo de violencia, que sí tiene algunos rasgos comunes entre países latinoamericanos y Rusia. Y cómo se pueden aplicar las reformas económicas. Para Rusia, desde los años 90, era importante ver cómo funcionan las reformas del mercado de América Latina, que en algunos países funcionaron muy bien y en otros se llevaron a resultados desastrosos. Para Rusia era importante. Y sin olvidar que Rusia tiene una tradición muy fuerte de estudios antropológicos y de arqueología, que uno de los procesos era el que logró descodificar la escritura maya. Entonces, estos centros que tienen que ver con el Museo de Antropología, el Instituto de Antropología, siguen siendo muy importantes. Estudios sobre todo en Mesoamérica, algunos países andinos. Entonces, dependiendo de la institución, la gama de los intereses es muy variable. Bueno, muchísimas gracias, Víctor. A usted. Bienvenido a Argentina. Gracias. Gracias.